Hola, hola, aquí tal amigos, ¿cómo están? Los saluda Servin desde casa, esperando que se encuentren súper, súper bien. Hoy tenemos nuestro cuarto video, nuestra cuarta entrega de esta excelente lista de reproducción que estamos creando para ustedes. Los que ya están suscritos y los que no, suscríbanse y activen la campanita para conocer Audacity, que es un programa el cual permite grabar desde un instrumento, la voz, subir una pista, hacer una canción de 0 a 100 y lo que ustedes necesiten hacer. Hoy tenemos una narración profesional, así como lo dice nuestro título del video. Quiero contarte que en primer lugar tienes que crear una historia, tienes que crear el spot que vayas a hacer, el anuncio que vayas a publicitar. Y luego de ello, pues ya sabes que vamos a enseñarte por acá desde un principio unos buenos truquitos. Así que vamos a grabar, por ejemplo, nuestra presentación. Los héroes de YouTube. Y allí está. Ya lo logramos grabar. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos cambiar de lugar nuestra narración. Muy bien, por acá voy a pasar de este lado nuestra pista de audio y quiero que la escuchemos. Esta es una pista también de YouTube, así que suena así. Es algo que hice para ustedes, espero que sea de mucho agrado para cada uno. Por ello quédense hasta el final para escuchar el resultado final de lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a cambiar de hora las pistas, como es el asunto. Acá ya tengo una pequeña grabación que hice, pregrabada para no aburrirlos de estar escribiendo, estar narrando y todo el asunto. Aquí, esto ya comienza por acá. Entonces, para marcar, vamos a ir a una etiqueta de pista. Pero primero hay una muy buena opción que se llama el desplazamiento, que es con este tipo de puntero. Con este tipo de puntero podemos seleccionar nuestra pista, arrastrarla con el clic izquierdo presionado y mover de un lado hacia otro nuestra narración. Vamos a dejar solo la partecita que necesitamos. No se olviden de cambiar de puntero cada vez que vayan a hacer una selección. Vamos a agregar el zoom por acá y vamos a poner esta parte de por acá. Aquí. La vamos a seleccionar solo esta partecita. Y muy bien. Con nuestro puntero de movida podemos cambiar de hora, podemos cambiar de lugar nuestra narración. Para poder tener una pista y querer solo el espacio, vamos a ir con Control-I, que es una de las cosas que pueden estar por acá. Es dividir, Control-I. Y podríamos separar la pista de una manera muy buena, que sería por acá. Y le damos Control-I. Y automáticamente se muestra una división. Yo creo que la logras ver. Por ahí está y por ahí está. Para poder quitar esta pista, podrías darle un doble clic y se selecciona automáticamente esta o esta otra parte que ya es todo lo demás. Así que no voy a utilizar en esta oportunidad esto, solo es lo que te tengo que enseñar. Ahora con el puntero de desplazamiento de tiempo, que ya te lo había enseñado por acá, que es este de acá abajo. Lo desplazamos sin ninguna pena. Y podríamos sincronizar automáticamente nuestra narración. Si quieres hacerlo de la otra manera, es la etiqueta de selección. Vamos a subir acá nuestra pista. Vamos a poner este puntero. Y por acá sería en donde empezaría nuestra narración. Así que lo vamos a hacer un poquito más por acá. Y vamos a ir a pistas y vamos a darle por acá en donde dice añadir etiqueta de selección o ya sea Control-V. Y allí la tenemos. Este es un canal de etiquetas de selección. Y con nuestro puntero del desplazamiento de tiempo podemos mover. Y justo cuando nos dé esa línea amarilla, allí es donde tiene que quedar nuestra narración. Porque tú vas escuchando lo que es tu pista y de repente suena por acá. Entonces dices, aquí tiene que ser, aquí tiene que ser definitivamente. Y tú le das ahí y haces una etiqueta ya sea con las pistas. Y le das etiqueta de la selección, en la selección. O Control-V, que podría ser la otra manera para poder crear esto. Y esto también podrías moverlo de cierta manera. Y si tú quieres desplazar con esto, le das acá, ya sabes. Y luego con eso. Listo. Tienes que escribir en una hoja de Word y ponerla en algún lado, en otro computador o en tu teléfono. Y ya sabes cómo ponerte en el micrófono y todo el rollo. Muy bien, de eso no nos vamos a ocupar ahorita porque ya lo he enseñado en el video anterior. Así que ya está. Por aquí tengo una parte muy importante y que es todo el grabado ya hecho, ya bien escrito y todo el asunto. Espero que te agrade un montón. Después de mover los clips, que ya estuvo, acá yo ya lo puse todo en una sola pista porque lo grabé así. Tú vas a ir grabando todo conforme el tiempo y lo vas a ir poniendo en los tiempos en los que tú consideres que va a funcionar bien y se va a escuchar bien. Ya sabes la otra técnica que es desvanecer progresivamente. Que ya lo mostré en uno de los videos anteriores. Que sería esta parte de por acá. Aplicamos, seleccionamos y le damos efecto, desvanecer progresivamente. Eso ya lo hicimos por acá. Lo siguiente sería la configuración del audio. Acá tenemos nuestro audio y suena así. Los héroes de YouTube. Pero si dejamos la pista en el nivel normal de audio. Los héroes de YouTube. Se escucha de esa manera. No se escucha tanto la voz, sino que se escucha lo que es el audio. La pista que ya está predeterminada, que ya está hecha. Entonces para ello vamos a utilizar lo que es nuestro efecto de envolvente. Que es este puntero que está acá. Nos va a mostrar la siguiente pantalla. Así que voy a arrastrar esto para acá abajo. Porque yo creo que de esa manera es mucho mejor. La herramienta envolvente nos va a ayudar a que nuestra pista de audio. Que ya ha sido grabada y todo el asunto. Vaya conforme los tiempos bajando y subiendo. ¿Cómo es eso? Te vas a preguntar. Aquí vamos a aprender. Y para hacer una narración profesional necesitamos acercarnos un poquitico. Así que voy a poner mi puntero por acá. Cerca de esto. Vamos a acercar un poquitín. Y luego de ello vamos a darle antes de la narración una selección de dos segundos. Dos segundos. Ahí está. Ahí pego. Entonces acá estaría nuestro puntero. Vamos a utilizar la herramienta envolvente. Vamos a hacer aquí una pista de etiqueta. Ahí está. Así que por acá ya se puede observar esto de por acá. Y acá sería la segunda. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a la siguiente etiqueta que sería por acá. Y le vamos a control B. Y ahí se agrega la segunda. Muy bien. Después de ello vamos a aplicar el efecto envolvente que sería por acá. Solo un clic. Y le damos acá el otro clic. Y aquí sí vamos a bajar la pista lo más que se pueda. Vamos a tratar de nivelarlo a estos puntitos blancos que no tira el Audacity. Y lo vamos a llevar hacia acá. Y ahí está. Luego de ello vamos a ir acá con nuestra siguiente selección que sería justo al pie de donde termina lo primero. Y allí sería. Lo vamos a dejar nivelado. Y ahora vamos a hacer una selección de por acá. Que sería después de esto vamos a hacer una etiqueta otra vez. Y vamos a hacer dos segundos. Ahí está. Ya llegó. Y vamos acá entonces a hacer otra etiqueta en donde vamos a tener que utilizar nuestra cosa envolvente al máximo. Por acá y lo subimos. Y de esa manera ya hemos podido hacer lo primero en cuanto a este tipo de narración profesional. Vamos a bajarle un poquito pero no sin antes escucharlo. Vamos a darle por acá y quiero que escuchemos lo siguiente. Como que necesita un poquito más para abajo para abajo sin parar. Así que lo vamos a bajar. Así que lo vamos a bajar un poquitico más. Y acá también lo vamos a nivelar. Lo vamos a acercar por acá. Aquí está. Siempre no se olviden de utilizar su puntero y centrar sus cosas por aquí. Y vamos a bajarle un poquitico más. A manera de que esta línea nos quede totalmente recta. Allí está. Ya ha quedado. Y ahora volveremos a escuchar. Por acá. Los héroes de YouTube. Ahí está. Entonces vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer con el mismo efecto. Las mismas etiquetas. Yo voy a utilizar la manera que ya uso yo. Para poder hacerlo todo. Bueno, vamos a hacer una segunda. Vamos a ir por acá. Entonces vamos a acercar. Por acá. Y vamos a ver que aquí hay otra entrada. Entonces le vamos a bajar a la altura de esto. Acá lo coordinamos. Y luego lo soltamos. Estos son arrastres que no se le vayan a olvidar. Y lo llevamos hacia su máxima expresión. Ahí está. Vamos a seguir corriendo por acá. Y aquí está la siguiente selección. Y aquí está la siguiente selección. Solo un clic. Le subimos un poquito delicadamente. Y luego acá volvemos a subir. Y le vamos a dar menos, menos. Allí está. Así es como lo hago yo. De una manera pues bastante fácil. Bastante sencilla. Y quiero que escuchemos. Los héroes de YouTube. Escrito por Selvin La Voz GT. En su computadora de la era paleolítica. Allí está mis amigos. Voy a hacer esta otra parte de por acá. Para que ustedes no se me vayan a aburrir. Y para que ustedes lo puedan escuchar conforme al resultado final. Así que amigos y amigas. Voy a hacer este asunto y ya volvemos. Ya estoy de vuelta por acá con el efecto creado. Quiero enseñarte como lo hice. Por ahí está. Ni mucho ni poco. Quedó de lujo. Quedó bonito. Bastante agradado con este tipo de video que les estoy haciendo para ustedes. Y para no alargarnos tanto. Quiero contarles que ahí están puestos todos los puntos ya muy bonitos y todo el asunto. Ahora vamos a pasar a nuestro puntero normal. Vamos a seleccionar esta pista. Y vamos a darle por acá en lo que es el normalizado. Le vamos a dar. Ahí justo ya quedó. Y después de ello. Yo creo que ustedes ya han visto que le doy a veces aquí en donde dice nivelado, normalizado y todo esto. Pero hoy vamos a pasar solo con eso. Ahora esta pista suena un montón. Si le damos acá en donde dice amplificar. Nos pide un menos 0.2. Así que se lo vamos a dar. Pero a la misma vez le vamos a bajar menos 5. Para que no suene mucho ni poco. A esta pista la vamos a dejar en 0. Así como está. Y por acá hay una parte en donde yo digo audacity. Que creo que es por acá. Ahora vamos a ver audacity. Ok. A este le vamos a agregar un efecto como de delay. Donde dice editar. Quiero enseñarles lo siguiente. Que sería duplicar. Que es control D. Ahí está. Y en esta parte de abajo se nos ha duplicado esto. Así que vamos a darle doble clic. Le vamos a dar un efecto de delay. Y ahí está. Y luego pues le vamos a bajar menos 5 también. Para que quede bonito. Para que quede de calidad. Ese es uno de los efectos que les quería enseñar. Para que ustedes ya lo vayan tomando en cuenta. Vamos a quitar esta pista de etiquetas. Y ahora ya vamos a quitarle el solo. Y vamos a quitarle el solo. Y ahí está. Aquí este pequeño intermedio lo hice. Porque dice y al día siguiente. Que sería este segundo día. En donde ustedes pues van a escuchar lo que ha pasado. Esta narración es profesional. Lo digo ¿por qué? Porque la anterior solo bajamos el volumen de nuestra pista. Y ya estuvo. Esta ya es mucho mejor. Pero no se olviden de la claridad. No se olviden de hacer algo. Algo bonito. Algo chilero. Si han llegado a este punto. Después de ver nuestro video anterior en el canal. Amigos y amigas. De todo corazón. Vamos a bajarle por acá. Espero que les guste este video. Esta narración. Y que la puedan apreciar. Se lo hice con mucho aprecio. Con mucho cariño. Y gracias a ustedes. Ya somos más de 6 mil suscriptores. En el canal. Y por ello quiero darte las gracias. A ti mi amigo. Que ya estás suscrito. Para ti va este video. Y si no te has suscrito. Pues suscríbete. Para que este video. Y esta narración. Sean para ti. Así que. Esto suena de la siguiente manera. Esperando que te guste mucho. Los héroes de YouTube. Escrita por Selvin La Voz GT. En su computadora de la era paleolítica. En tiempos de cuarentena. Vino a la mente de V.N.C. La brillante idea. De crear una lista de reproducción. Para todos los héroes de su imperio. Se dio la tarea. De enseñarles el poder de. Audacity. Video a video. Truco a truco. Paso a paso. Para vencer el miedo. Y comenzar a utilizar sus poderes. Para crear nuevos contenidos musicales. Al día siguiente. Su video había sido comentado. Y reproducido muchas veces. Por héroes que se sentían agradecidos. Por el poder adquirido. En pocas semanas. Fueron por todo el mundo. Y sin miedo. Tuvieron el éxito que querían. Haciendo del imperio. La mejor historia. Hasta nuestros días. Amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Y esto lo hice con todo el corazón. Suscríbete. 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 Que estés teniendo una excelente mañana. Una excelente tarde. O una excelente noche. A la hora que vayas a ver este video. No te olvides de leer la descripción. Porque ahí abajo te dejo que comentar. Para ser saludado en el siguiente video. Y si llegaste hasta este punto. Coméntame también. Bien. Llegué hasta el minuto tanto. En donde dices. Tamalito de lote. Así que mis amigos y mis amigas. De verdad. Ahí está. Se dieron cuenta. Que regulé los decibeles. De por acá. Para ir escuchando bien. Y nada. Si ustedes quieren hacer más potente su voz. Si ustedes quieren hablar más fuerte. Hablar más pegadito al micrófono. Ustedes lo van a decidir. No se olviden. De que sus escuchantes. No los pueden ver. Y por ello. Tienen que darle el sentido. A la vida. El sentido. A la voz. El sentido. A todo lo que hacen. Con permiso. Los veo en el siguiente video.